¿Qué está gestionando más para Matamoros? Mira, estamos gestionando en el estado de Texas equipamiento de bomberos para tener los equipos en cada una de las dos estaciones, es decir, tener una ambulancia, tener una motobomba, tener una cisterna de agua. Andamos en busca también de equipamiento que le llaman motorizado de atención rápida cuando hay algún evento menor. También son equipos bastante funcionales, los utilizan mucho en las cuestiones de las ciudades, en las áreas rurales también. Entonces todo eso ya andamos ahorita ya en pláticas, ya abrimos una cuenta para empezar a hacer todas las operaciones del lado americano. Todo se va a hacer a través del DIF porque es el organismo que recibe de vanativos. Y bueno, ya estamos inmersos, ya bendito Dios, ya se van a empezar a cristalizar toda la gestoría que hicimos durante este año en el estado de Texas. No es fácil llegar a un distrito escolar para donativos, no es fácil tampoco llegar a un departamento bomberos para que haya donativos. En fin, es una serie de presencia de una constante comunicación con las autoridades norteamericanas, principalmente en el estado de Texas. ¿Para cuándo ustedes estiman que esto ya sea una realidad, estas cuestiones que están platicando? Bueno, esto ya es parte de la realidad de esto, las sillas y los mesabancos es parte de esa gestión en el condado Cameron y en los distritos escolares. Entonces lo demás viene el año que entra, vamos a seguir trayendo bancos, ya traemos ahí de alguna manera traer dos mil más, más adelante, todavía no tenemos la fecha porque estamos en el proceso de... y también lo que vamos a impulsar muy fuerte para vuelta de año, creo en el primer trimestre, ojalá y no nos vaya nada, van a ser todos los equipamientos y vamos a arrancar en enero las rehabilitaciones de las estaciones de bomberos. Hay un puente en Ciudad Industrial que tiene cuatro años que no se ha construido, no es del gobierno municipal, hay un puente peatonal que no se ha terminado de construir en Ciudad Industrial, no es por parte del gobierno, pero no ha tomado el gobierno municipal. Voy a hablar ahí con el área administrativa de Ciudad Industrial, con los encargados, con Vela, para que me expliquen a ver cómo está la situación, por qué está frenado ahí el puente peatonal, ¿verdad? Voy a dialogar con ellos. ¿Cómo va a cerrar el 2019? Trabajando, trabajando, vamos a seguir, seguimos pavimentando, traemos muchas calles. La semana que entra los voy a invitar, vamos a ir a hacer una supervisión del avance de obras, de pavimento, de las acciones sociales, la preparatoria, la secundaria, la primaria, los cadíes, en fin. El mercado, todo lo que estamos ahorita en proceso, lo voy a ir a supervisar. Vamos a terminar otro tramo de la calle primera y vamos a arrancar muy fuerte también el año que entra. Gracias, alcalde.